Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti, mil bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón, un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti. Hola, qué tal amigos, buenos días, estamos en este su programa, Un Nuevo Día. Y por qué no ser un nuevo día si has tenido salud, si has tenido vida, si estás con tus ojos abiertos, si escuchas en este momento posiblemente los pajaritos cantar. Qué bonito ver el amanecer del día, qué bonito ver el sol cuando sale. Y por supuesto, qué bonito estar en este programa en el cual hay siempre un mensaje para ti, para que en este día puedas pasar realmente un nuevo día. La historia de hoy la encontramos en un evangelio, el evangelio según San Marcos, el capítulo 5, el versículo 1. Es la historia de un personaje interesante. De pronto en algunas ocasiones hemos escuchado acerca de él. El evangelio según San Marcos, el capítulo 5, el versículo 1, dice de la siguiente manera. Sale Jesús de la barca, los discípulos se dispersan un poco. Y en ese encuentro solamente está Jesús y aquel personaje endemoniado. Ese personaje endemoniado se acerca a Jesús. Según lo que nosotros encontramos en el relato bíblico, dice que él venía de los sepulcros. Y yo quisiera hacer una pregunta para que usted reflexione. ¿Quiénes viven en los sepulcros? ¿Verdad que una persona viva, una persona que tenga salud, que tenga bienestar, que tenga felicidad, no vive en un sepulcro? Pero este personaje me llama la atención de que su vivienda, su casa, sus muebles, su cama, todo lo que tenía en su casa, lo había perdido. Él vivía en un sepulcro. A lo mejor dormía encima de alguna tumba. Posiblemente su dormitorio no era el más adecuado. Pero el texto bíblico nos sigue diciendo, en el versículo 3, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. ¿Alguna vez a usted lo han atado? ¿Alguna vez a usted le han amarrado alguna cuerda? ¿Es difícil de soltar? ¿Verdad que es muy sencillo soltarse? Este hombre tenía algo particular. Cuando él estaba atado, no estaba atado con cualquier cosa. Dice aquí que estaba atado con grillos. Posiblemente para nosotros ese lenguaje es un poco difícil de comprender. Pero es fácil cuando nosotros vamos a los comentaristas y encontramos que de la forma como él estaba atado, era con alambre de púas. Ya se imaginarán lo terrible, lo difícil y lo complicado que era desatarse. Pero dice que este hombre lo ataban con alambres de púas y él se podía soltar de una manera fácil. Este hombre, naturalmente, debía tener algo interesante, algo diferente a los demás. Vamos a mirar qué le sucedía a este personaje. Versículo 4. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Nadie lo podía dominar. Yo me imagino la fuerza pública de aquel tiempo. Aquellos personajes que cuidaban y velaban por la seguridad, sufriendo con este personaje. Lo metían posiblemente a la cárcel, pero él fácilmente se salía. Lo trataban de atar de una o de otra forma y él no se quedaba tranquilo. Siempre se escapaba. El versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Saben, mis apreciados? Cuando yo leí la historia de este personaje, yo me puse a pensar en lo que pensaban sus amigos, sus padres. Posiblemente su señora esposa. Posiblemente sus hijos. Sus vecinos. ¿Se imaginarán la tristeza que este hombre proporcionaba a su familia y a sus amigos? ¿Pueden alcanzarse a imaginar los momentos bochornosos que pasaban aquellas personas que lo conocían? Este hombre era la vergüenza de la familia. Este hombre, como lo dice el texto bíblico, andaba casi desnudo. Andaba casi sin ropa por la calle. Este hombre era la vergüenza de la sociedad. Posiblemente sus padres luchaban por ayudarle. Posiblemente sus amigos buscaban la forma de ayudarle. Pero nunca encontraban la solución para ese problema. Siempre lo veían desnudo. Y yo me pregunto hoy. ¿Será que hoy día existen personas vestidas, pero desnudas? El versículo 6 nos dice que cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este personaje tiene algo importante que mostrarnos. Él está en demonio. Él, en ese momento, está en un estado difícil porque Satanás lo tenía atrapado. ¿Saben? Cuando Satanás nos tiene atrapado, normalmente hay heridas. Y acabamos de leer en el texto de que él se hería con piedras. Hoy es triste cuando el hombre no tiene la solución para su vida, cuando el hombre no busca el manual de la vida y comienza a golpearse con una cosa y con otra. Es terrible cuando nosotros como humanos no comprendemos de que debemos ir a Jesús para buscar la solución de nuestro problema. Pero, sin embargo, este personaje reconoce la necesidad que tiene de Jesús. Y es interesante, me llama mucho la atención que en el versículo 6 dice que cuando lo vio, corrió y se acercó a donde estaba Jesús. Pero no se acercó de una manera normal. El texto bíblico nos dice que él, cuando lo vio, se arrodilló. Porque cuando uno se arrodilla delante de la presencia de Dios, allí quedan en descubierto nuestras vidas. Allí el Señor coge nuestra vida como un libro y comienza a leernos. Y de esta manera, Dios encuentra la solución para nosotros. El versículo 6 termina diciendo que él se arrodilló ante él. Y en el versículo 7 dice, y clamaba a gran voz, que tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y el versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmune. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Todos conocemos, o posiblemente no conocemos la historia, pero yo los invito, yo los animo a que usted coja su Biblia y termine de leerla. Yo lo voy a terminar de relatar. Este personaje le dice a Jesús, Señor, yo quiero que ese espíritu que yo tengo salga de mí. Estoy cansado de vivir como vivo. Estoy cansado de vivir desnudo. Estoy cansado de vivir gritando en las calles, de hacer el oso, de dañar la vida social de mi familia. Estoy cansado de la vida, que esto sí le puedo llamar vida. Jesús hace el milagro más maravilloso que yo puedo encontrar en la palabra de Dios. Dice que Jesús le dice, sal espíritu inmundo. Y enseguida el espíritu inmundo sale de él y se precipita hacia los cerdos. Es alegre, es algo maravilloso ver la transformación de este personaje. Posiblemente no se encuentre relatada en la Biblia. No hay un pasaje que nos hable acerca de este detalle. No podemos saber qué sucedió finalmente con este personaje. Pero yo me imagino a este personaje reconstruyendo nuevamente la vida social de él. Y posiblemente, lo más seguro es que reconstruyendo la vida social de su familia. Ya se imaginarán este hombre vestido, bien arreglado, saludando a las personas. Pero la pregunta es, ¿podremos estar nosotros desnudos, pero vestidos? Sin lugar a dudas. Posiblemente podemos estar aparentando estar bien, pero estando mal. Posiblemente ustedes cuando me vieron, pensaron que yo estaba bien vestido, que estaba perfectamente. Pero yo puedo decir en esta mañana de que muchos de nosotros caminamos así como yo. Vivimos de apariencias, creemos estar bien y aparentamos estar bien. Pero por dentro estamos como aquel hombre desnudo, estamos rotos, estamos heridos, porque posiblemente el enemigo nos ha jugado una mala pasada. Yo te quiero animar en esta mañana, mi amigo, mi hermano que me escuche. Porque estoy totalmente convencido de que esa vida desgarrada, de que esa ropa maltrecha, de que esa vida desnuda que tienes, Dios la puede cubrir y puede hacer de ti una persona totalmente diferente. Quiero invitarte en esta mañana para que tú vayas a Jesús así como ese hombre. y Jesús pueda transformar completamente tu vida. Inclina allí tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás y vamos a suplicar la bendición de Dios. Misericordioso y eterno Padre que estás en el cielo, muchos de nosotros estamos como aquel hombre desnudos, pero queremos en esta mañana que tú nos cubras con vestiduras lindas, que tú nos dejes perfectos y que podamos ser personas que cada día caminemos contigo para que de esta manera podamos siempre estar bien vestidos, podamos tener la mejor apariencia como hijos del Dios Supremo. Quiero suplicar tu bendición para cada uno de los que están viendo este programa, que al salir en este día cuenten con tu bendición y al terminar puedan darse cuenta del maravilloso día que tú les diste. Acompáñenos con tu santa bendición. Los suplico en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que en este día Dios te pueda cubrir con vestiduras finas, con vestiduras hermosas y puedas caminar seguro de que la presencia de Dios está a tu lado. Esperamos mañana en este su programa un nuevo día. Esperamos de que mañana pueda ser también un maravilloso día así como lo tendrás hoy. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por ver el video.